¡Suscríbete al canal! Porque está listo muy alto, después de Death Must Die y Halls of Torment. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es esto? Operaciones. Busca a través de las dos operaciones disponibles. Tienes que seleccionar un comandante antes de comenzar la batalla. Comandante C101. No tiene nada especial, es un tío muy básico. C201, C301... Vamos a jugar con este, ¿no? El básico. Venga, contigo. Y... poco más, ¿no? Genome Lab. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué es esto? Hay que comprar cosas. Nocturne, Research Stride. Hay que comprar cosas. A ver, ¿estos barracas? ¿Estos son los personajes? Recruita en Space of Mers. ¿Puedes reclutar mercenarios nuevos? ¿Serán personajes nuevos? O sea, me refiero a diferentes. Armería. Vale, aquí... La probabilidad crítica de tus armas se aumenta, ¿no? Los comandantes se mueven más rápido. Ok, perks para mejorar. ¿Qué más hay por aquí? Nos está disponiendo en la demo. Tesoro. Diamantes de sangre. Capacidad de diamantes de sangre. Uf, peliculón. Diamantes de sangre con DiCaprio. Joder, vaya peliculón. Vale, operaciones. Nos está disponiendo en la demo. Ok, pues nada, a la batalla. ¡Qué guapo! ¿Y esto? ¡Eh, qué chulo eso, ¿no? A ver. Tendría que defender esto o algo. Oye, que no puedo atacar, ¿eh? No, no. ¿Qué es esto, gente? Tengo que pillar un comandante. Curve Ball. Shredder. Operator. Las armas son los personajes. A ver, ¿este? ¿Qué cojones? Ah, yo no hago nada. Lo hace él. ¿Qué es esto? ¡Qué raro es! A ver, level up. Level up. Presiona el tap. A ver. Post-willet nivel. Daño de impacto en un 50%, pero puedes tunear. Área de efecto. Daño de impacto. ¿Qué es esto, tío? Es un concepto un tanto extraño que me recuerda a... ¿Cómo se llama? King o The Kings o algo así. Era otro el Survivor en el que ibas reuniendo como una especie de equipo de cuatro personajes con diferentes clases que estaban a tu alrededor y te protegían. Se luce el tiempo de teradaques del impacto y esto... Granadas venenosas. Cold down. Vale, ¿qué son estos eventos que veo aquí? Son diamantes, ¿no? Diamantes de sangre, puede ser. Me disparan. ¿Puedo hacer un dash o algo así? ¿Esto puedo romperlo? Oye, porque el personaje ataca donde le sale de la polla, porque no puedo atacar donde yo quiero. A ver. No puedo. No puedo indicarle dónde atacar, ¿no? Parece. ¿Qué ha pasado? Ah, level up. ¡Mamá! Dos niveles. Payload. Área de efecto. Vale, a nivel dos. Y... Radia recogida más 7%. Daño más 3%. Estoy un poco pocho, ¿eh? Vale. Tío, dispara aquí. ¡Me cago en Dios! No entiendo. Loot drop. Vale. Es que el personaje ataca donde le sale de la polla. No me acaba de molar, ¿eh? Vale. Cold down. Payload 3. Dale. Eh, un soldado más. A ver. ¿Y esto puedes atacarlo? Extraction available. A ver. He pulsado la X. ¿Qué ha pasado? Ah, he habilitado la extracción para irme. Esto es un soldado nuevo, ¿eh? A ver. Operator. El shredder. Spark. Ah, míralo, Spark. A ver cómo es. Míralo. Pero me muero, me muero, me muero. ¿Qué hace el Spark? No me cae nada. ¿Qué cojones hace? Ah, tira como un rayico. Tiempo de carga, daño. Un rebote extra. Vale. Es como un rayo que se salta entre enemigos. Oye, pero ¿puedes recuperarme la vida de alguna manera? Estaría guapo, ¿eh? Y subió tres niveles. Vale. Daño un 7%. Esto no lo quiero porque esto me baja el impacto, ¿ves? Esto me reduce el daño, pero salto a ser un enemigo más. Que yo creo que es worth it. Vale, ¿puedes romper estas cajas? ¿Habrá algo en ellas? No parece, ¿no? No, esas cajas no se pueden romper. Pensé que sí. Pensé que serían cajas de loot o algo así. ¿Qué hago? Eh, ¿y la extracción ha desaparecido? ¿Va a ser un concepto a cero ciber? Que cuando quieras tienes que irte para poder mantener todo lo que has conseguido. Porque ahora mismo estoy a punto de morir, ¿eh? Me he muerto. Es que no me gusta que los personajes ataquen donde les da la gana. No me gusta nada eso. Me gustaría poder indicar yo dónde atacar. Diamantes de sangre 220. Penalización por morir, supongo, menos 50. Por lo cual, he conseguido 110. Vale, a ver si se puede indicar dónde puedo atacar yo, tío. No. Vaya opciones, ¿no? Mover, apuntar. ¿Para qué cojones quiero apuntar? Mover y aim. Vale, intentémoslo otra vez. Voy a seguir con él, ¿vale? ¿Qué significa esto de aquí arriba? Ah, que está muerto. Ah, pues... What? C400. ¿Y de qué sirve resucitarlo? O sea, de... ¿En qué influye eso? A ver... Nocturnal. Interrogantes. Nostálgico. A ver... Nump. Vale, no sé lo que es cada cosa. Hay que comprarlo, ¿no? Talento, característica. Aquí. Vale, los personajes son como las armas. No me llega para nada. Bueno, para esto. Ganas más experiencia. Year Overview. Ganas más experiencia. Vale, pero ya lo tengo equipado. Mi pregunta es esa. ¿Ya está equipado? ¿O tengo que equipárselo de alguna manera? Vale, se distribuirá para pagar a tus mercenarios. Cero diamantes, no sé qué. Supongo. A ver... El concepto es raro, ¿eh? No tienes un dash. No hay dash, ¿eh? Vale, no hay uno que sea una ametralladora, loco. Reaper. Railgun. Puede ser este, ¿eh? Este atraviesa, piercing 4. A ver esta. Vale, pero es que me gustaría indicarle dónde atacar. ¿Veis que no se puede? O sea, yo apunto, pero no vale de nada apuntar. La tía ataca donde le da la gana. No me convence mucho eso. Porque entonces te limitas, ¿qué? A huir y ya. Vale. Tiempo de recarga, menos 5. Daño, menos 1%. Daño, menos 30. Proyectiles, dos. Dispara dos proyectiles ahora. Me gusta. Me gusta. Aunque haga menos daño. Ya se lo subiremos de alguna manera. Ole. Buen critiquín, ¿no? Tiempo de recarga, daño, piercing. Daño, menos 25. Proyectiles, tres. ¡Uh! Baja la reducción de daño. Y un proyectil más. Buenísimo eso, ¿eh? Vale, esta me mola. Como siempre, las mujeres carreando, tío. En todos los aspectos de la vida. Hasta en los videojuegos, coño. Esta me gusta. Vale, esta es muy buena, esta tía. Además tiene piercing shots. Vale, vamos a los interrogantes. Así que me estoy dando experiencia y me da cosillas a mi experiencia. Daño, esto está bien. Y esto está bien. Reducir la reducción de daño. O sea, estas torretas no se pueden romper. Sí, acabo de pegarle 45, ¿eh? Cojonudo. Diamantes de sangre. Hay peliculón, cabrón. Rompe eso. ¡Uh! Vale, me ha soltado una mierda. Lo que me ha soltado. ¡Para-ra-ra! Voy a por más diamantes. Ok, cuando crees que es suficiente, activas la extracción. Pero la extracción no se puede activar todavía. Supongo que hay que esperar X tiempo, ¿no? ¡Boom! De puta madre. Tiene que hay experiencia para parar un camión. Dame. He subido cuatro niveles. Oye, ¿y curarte? ¿Cómo puedes curarte? Oye. ¡Va-va! Que tengo seis puntos por dar. Y me sigue soltando experiencia. Au. ¡Siete puntos! Dios. Esto está muy bien. Esto estaría muy bien. Cojonudo. Mira, mira, mira. Todo lo que dispara. Está rotísima. Va para acá abajo. Está rota, ¿eh? La tía. ¿Qué es esto, azul? Vamos a por ello. Pero, hija, dispara a los que estén más cerca. No sé. No sé. Debería moverme de aquí. Vale. Otro soldado. ¡Boom! Eh... Ganas 20... ¡Ah! Mira. Las gafas que pillamos antes. Eso. Uh, otro soldado. Prefiero otro soldado. El Spark. El Spark no estaba mal. Creo que mejorado está guapo, ¿eh? ¿Veis? Ya puedo activar la... El escape. Ya puedo largarme. ¡Puf! ¡Dios! Vaya destrozada que va a ser aquí. Yo quiero ir a lo azul, eso. A ver qué es. Vale. Esto es grande. Hago esto y me activo la extracción, ¿vale? Vamos a pillar algo. Tiempo de recarga. Más daño. Reload time. Está muy bien. Capacidad. Reload time. Daño. Uf, esto es muy buenísimo. Probabilidad de crítico. Vale. ¿Qué ha soltado esto? ¿Eso es un arma? Me ha curado entero, tío. ¿Dubes? ¿What? Eh, vienen bichos más grandes ahora, ¿eh? ¿Cuánto dura esto? Hostia. Eh, viene un boss, parece, ¿eh? Qué bestia, qué guapo. Piercing 6. Reload time. Más daño. Reload time. Más daño. Dale. Dale a ese cabrón. Diamantes. Vale, quiero matar al boss y luego me escapo, ¿vale? Allá hay vida. Déjala ahí. No la pilles, genio. Es gilipollas. Está muerto el boss. Que va, todavía le queda vida. Le queda mucha todavía. Tío, dispararle al boss. Que se hace duro, ¿eh? Vale, que salte de dentro más. Rango recogida, experiencia. Rango recogida está bien. Esto está de puta madre. Activamos el escape. Sí, voy a activar el escape. Voy a activar el escape. Y ya intentamos cargárnoslo después. Vale. Escapemos. Dios, qué lejos está. Tengo 40 segundos para llegar. Vale, creo que llego. Dios. ¿Ese es el boss? ¿Hay que hacer tiempo de espera aquí? Hostia, puta. ¡Vámonos! Mira el soldado, mira el soldado. Vale, extracción completada. ¿Han subido de rango? Survivor bonus. ¿Cómo que es Survivor bonus? Penalización menos 20. ¿Por qué penalización? Si hemos escapado. Vale, a ver. Genomeno. Aquí. Mira, han subido de rango, tío. ¿Qué significa el rango? Claro, al subir de rango seguramente mejoran los atributos. Pero como es la demo, no podemos verlo. ¿Entendéis? ¿Qué putada? Vale, hay cuatro rangos. Ok. Armería son objetos que aparecen en la partida. ¿Esto qué era? Ah, almacenaje. De un 0%, un 5. Vale. ¿Y esto? Smart. No sé qué. No, I'm healthy. Vampiric. Vampiric suena a robar vida, eh. A ver qué es Vampiric. Aura around the commander. Tu sí fue un HP from enemies. De puta madre. Vale, pero ¿cómo consigo yo estas cosas? Vale, comandante sobrevivido. No tengo para resucitarle, eh. ¿Tú qué tienes? Tiene muy poco rango de visión. Deja gases tóxicos. Acá farts. O sea, es pedo. Fiermerx, more power. Vamos a jugar con este, a ver. Eh, me gusta mucho el concepto, eh. Mira, como tenemos un 0% en el banco, almacenamos un 0%. Por lo cual voy a perder 71. Dios, qué mal veo. Dios, qué mal ve este personaje. Uh, la Reaper es Dios. Deberíamos pillar otra cosa. Operator, por ejemplo. Vamos a pillar otro. A ver cómo es. Tira un dron. Vale, el dron ataca y tal. Está bien. ¿Será posible que atacan a lo que está más cerca mío? Puede ser, eh. Vamos a ver. Creo que el dron ataca a lo que está más cerca. De mí. No de él, de mí. Vale, menos tiempo de recarga. Ah, más piercing, más proyectiles por ataque y más daño. Esto es buenísimo, cabrón. Pulso antiproyectiles. No, me voy a ver esto. Vale, disparé dos balas ahora. ¿Qué ha sido eso verde? ¿Es lo de la aura vampírica? Ah, los gases tóxicos. Es verdad. Los gases tóxicos, coño. Cada cuánto me tiro pedos. Me pegaré a este, ¿no? What? Joder, macho. Me acabo de reventar. Vale, voy a seguir para acá. Tengo ya el punto de extracción, pero ya no vale la pena, ¿no? Tan temprano. A ver. Este. Y este. El protocolo ese. Más daño, menos tiempo de recarga. Más proyectiles de ataque. Vale, ¿cómo he dolleado eso? No lo sé. ¿Qué estoy tirando? Están como bananas o algo así, ¿no? Bananas de los warms. ¿He subido seis niveles? ¿He subido seis niveles? ¿Siete? What? Protocolo cinco. Protocolo seis. Protocolo siete. Protocolo ocho. Protocolo nueve. Protocolo diez. Y... Eso está muy bien. El impulso... El impulso anti... Anti-bullets. Eso repele proyectiles, ¿no? Eh, pues me está encantando el juego. Muchísimo. Me está gustando un montón. Es súper original y cuando te acostumbras un poco a cómo se mueven los personajes y cómo te mueves tú... Está guapo. Posiblemente suba un segundo vídeo al canal secundario por si queréis verlo, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Eh, Critter. Este es nuevo. A ver a Critter. ¿Ese tío qué hace? Dispara. Sin más, ¿no? Vale, pues voy a subir otro vídeo al canal secundario, chicos. De este juego, ¿vale? Viendo un poquito más a fondo. A ver si me puedo pasar una run. Sería guapísimo. O avanzando lo máximo posible, comprando más perex y demás. Uy. El escudo anti-proyectiles... Eh... No veo que esté reflejando nada, ¿eh? Está siendo el ridículo. El escudo anti-proyectiles, el ridículo. No me jodas. ¿Ese no es Siphon Filter? O sea, perdón, Siphon Filter. ¿Ese no es el de Splinter Cell? ¿San Fisher? O... Me estoy fumando un porro. Vale, eh... Área de efecto. Daño. Área de efecto está bien. Área de efecto. Venga, voy a subir el área de efecto de la cosa anti-proyectiles esa. Sí, rompe los proyectiles. Buah, me mola eso, ¿eh? Voy a llegar lejos. Este equipo me gusta. ¿Este quedaba? ¿Este altar? Suministros. ¡Un Atractor! ¡Qué de puta madre, cabrón! Buah, llega a salir el boss ahora y me hincho, ¿eh? Me hincho, tío. Vale, hay que subir algo a este. Daño crítico más 25. Sangrado y sangrado sobre el tiempo. Vale. Probabilidad crítico. Vale. Critical Chance. Daño, no sé qué. Área de efecto. Probabilidad crítico. ¿Vida o le pongo...? Probabilidad crítica, venga, va. Critical Chance. Área de efecto. Daño crítico. Área de efecto, va. ¡Eh, se me ha atrapado mi... Mi compañero, ¿dónde está? ¿Lo pierdo o algo? Se me ha atrapado. Esto no me gusta, ¿eh? Que se quede atrapado. Debería desaparecer y aparecer a tu lado o algo así, ¿no? No voy a activar el escape todavía. Vamos a seguir pillando cosas. Aquí hay algo. ¡Uh! Un soldado nuevo. Este no lo he visto nunca tampoco, el shredder. Y una escopeta, ¿no? Vale, viene vos. Dios, mi vida. ¿Dónde ha ido? Joder, es que las torretas son un horror, ¿eh? ¡Ay, minas explosivas! Hay como unas arañicas. ¿Ves? Esa, esa, esa de ahí, esa de ahí. Hermano, pero es imposible. Matar al boss. Aparte que no veo una mierda. No veo una mierda, gente. Hit points. Cargados al puto boss, tío. Quiero ver qué pasa si matas a un boss. Ah, que me rodean. ¿Ha muerto el boss? ¡Ha muerto el boss! ¡Ah, te suelta DN! ¿Qué pasa? ¡Nos vamos! Vale, yo creo que ahora sí que hice. Extraction. He subido nueve niveles. También puntos de vida para escapar. Critical chance. Más experiencias también está bien, ¿eh? Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo... Esto mismo. Y esto mismo, coño. Y si no me voy... O sea, si no escapo en el punto de extracción, ¿qué pasará? ¡Eh, mira el tipo! Es como un boss ese, ¿eh? Joder. Joder. Joder con las arañicas, tío. Nos vamos. Quedó vivo el semi-boss. Mira, todos suben una categoría. Level 18, 10, 5. Debe el 30... Subió el 36. ¿Qué cojones? Vale, tengo 400. ¿Puedo pillar algún tipo de perk, no? Talento. Defender. One Man Army. Duplicator. Wow, que son súper caros. ¿Pillar este? Nocturnal, ¿qué es? ¿Ves el mundo a través de gafas de visión nocturna? ¿Nostálgico? El mundo se ve como una vieja película. ¿Qué cojones es eso, tío? En fin, gente, lo dejo por aquí. Y si queréis ver más, tenéis en el canal secundario, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dejad un pedazo de like. Y nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!